La Mila Puchao se va que el bruxo Yao Yao, te pregunto yo La Mila Puchao se va que el bruxo Yao Yao, te pregunto yo La Mila Puchao digan eso, díselo La Mila Puchao me atreves, y yo me atreves una vez chacera de los atos, campalleros, no sean pocasACRIARO Aqui sumo Boonecho con demasiado Dejan de tu tal no veros a ver que yo estoy esveao Por eso mismo, nena te estoy dando El sentimiento me mando Pa que la wayne aquí conmigo Hay una loma como el guillano Y te brindó cosa buena Me trajo con cintas balas Pa' que lo bailes la niña Que mala duele, Juliana Juliana, que mala eres Que mala duele, Juliana Pa' que lo vea un pido de la linda Que venga tan fuerte Yo, yo, te pregunto yo La vida, puño, será que el Yo, 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 te pregunto yo La vida, puño, será que el Yo, yo, te pregunto yo La vida, puño, será que el Yo, yo, te pregunto yo La vida, puño, será que el ¡Bienso! con la gente no me suelto conmigo yo ¡Vamos arriba! Por la tercera vez, a poner la fiebre con él, a muy disposible. ¡En el mar! Yo, yo, te pregunto yo, la vida mucho será que él? Yo, yo, te pregunto yo, la vida mucho será que él? Yo, yo, te pregunto yo, la vida mucho será que él? Yo, yo, te pregunto yo, la vida mucho será que él? Sí, un palacio, el hombre que tiene para que tiene.